Bueno amigos, aquí tenemos una con el cuño poco marcado. Como verán, el 25 por arriba nos falta como si faltara en metal. Aquí le falta la estrella de abajo. Aquí le falta la estrella. No hay rastro de ella. Centavos se ve bastante bien. Eso de la vuelta. Aquí se ve bastante bien. Brasil. Se ve por aquí un poco marcada la cara, la boca. Como si el cuño no hubiera tenido metal suficiente para marcar bien. Bueno, vamos a darle la vuelta por la estrella que falta y vamos a dejarla ahí. Venga amigos, vamos a ir a por otra.